Resaltando el esfuerzo y trabajo mancomunado que se viene realizando desde hace varios años en beneficio del sector comercio en la región, directivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Confecámaras hablan sobre los beneficios que tiene una Cámara de Comercio sólida como lo es la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara trabaja por los intereses de toda la región, nosotros no trabajamos por los intereses de un grupo en particular, sino somos una Cámara que trasciende en beneficio de todos los habitantes del Departamento de Santander. Todo eso lo hacemos con la finalidad de fortalecer en términos generales el tejido económico del Departamento y la región del sur de Santander en especial. Se ha visto muy beneficiada de ese tipo de iniciativas que nosotros hemos venido liderando. Una Cámara centenaria como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, una Cámara que tiene una visión estratégica de largo plazo para la región, una Cámara que viene sirviendo a Santander en su conjunto, liderando procesos de mejoramiento empresarial y desarrollo regional, es absolutamente importante porque hoy día compiten las regiones, no compiten los países y Santander viene haciendo de la mano de la Cámara de Comercio de Bucaramanga un gran trabajo precisamente por la competitividad. Es un sector reconocido como líder en Colombia y en consecuencia una Cámara grande es insustituible, como por su liderazgo, por su capacidad financiera, técnica, tecnológica, jurídica y por eso es muy importante atenderse el servicio empresarial desde una Cámara de Comercio grande y capaz. A su vez, los directivos argumentan su oposición y las consecuencias que según los conocimientos que tienen del sector, podría generar la creación de una nueva Cámara de Comercio para la región. Pues primero que todo se pierde la capacidad de gestión que nosotros tenemos, de igual manera la inversión que nosotros realizamos en el sur de Santander, por cada peso que nuestra Cámara capta en el sur de Santander, invierte cerca de 2.4 pesos en temas relacionados con el fortalecimiento de la provincia. Es plata que se queda en la provincia, estamos aportando más del doble, mejor dicho, de lo que recibimos en el sur de Santander para la provincia del sur de Santander. Por ese motivo hay que decir que no estamos de acuerdo, nosotros no apoyamos la creación de una nueva Cámara del Sur de Santander, porque en últimas esto no le aporta para nada al beneficio de los empresarios, al fortalecimiento del tejido empresarial, y por el contrario empobrecería la región y le quitaría recursos importantes que hoy en día nuestra Cámara le está aportando al sur de Santander. Prescindir de esos programas, prescindir de tener una visión de largo plazo, de trabajar en conjunto por la región, implica de caer en la capacidad de gestión que pueda tener el sur de Santander, y esto sería muy grave para una región que viene mostrando su liderazgo en el país. Gracias. Gracias.